Seguimos The Road Trip por Francia, día número 2. Los voy a llevar a Limoges a conocer el cementerio de la porcelana. Como la mayoría de estos pueblos y ciudades, tiene una hermosa iglesia que aparte, en este caso está acompañada de unos jardines que te dan una vista panorámica a la zona de Limoges. Darnos cuenta que esta era la meca de la porcelana fue básicamente una casualidad porque nos quedaba cómodo hacer base ahí y ahí nos dimos cuenta que hay una afamadísima porcelana de Limoges. ¿Y en qué se traduce esto? En una curiosidad realmente muy loca. El cementerio de Limoges está adornado con porcelana. Las distintas lápidas cuentan historias utilizando este material y lo sueles ver en forma de platos o adornos. Y una de las bellezas que tiene viajar en auto sin demasiados planes es que podés detenerte en cualquier momento a apreciar paisajes como este. El jueves, tercera entrega, vamos a conocer Colonge, La Rouge y también Roca Madure. Dos Perlas que no te podés perder si estás de viaje por Francia.